Una patinadora de relieve internacional que hoy tenemos aquí para disfrutar y compartir junto a todos ustedes. Nuevamente en escena, la recibimos con un fuerte aplauso para ustedes, Araceli 10. Araceli 10. Araceli 10. Es muy difícil de comprender que a pesar de mi vida de ayer, soy del pueblo y nunca lo voy a olvidar. Tal vez lo dude, pero esta vez solo quiero enfrentar con el lujo de un disfraz, el caos de nuestro hogar. No llores por mí, Argentina. Tu hija no te abandona. Yo he sufrido, impadecido. No me abandones, yo no te olvido. No llores por mí, Argentina. No llores por ti, Argentina. hermosa y emotiva presentación de araceli 10 un muy fuerte aplauso y esperemos tenerla en más de una ocasión aquí con nosotros para brindar tanta pasión por lo que hace, tanto conocimiento, tanta interacción, están trabajando ya para el 2023, así que la esperamos con los brazos abiertos y para que siga compartiendo y emocionando a aquellos que aman la disciplina del patín artístico.